Suele como un corazón, tom, 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 tom Eso es todo lo que tengo, lo que tengo Yo lo doy mi canción y mi sudor y tonito Todo lo que soy, lo que... Tres marionetas, chuecas y los Bocas, que una violeta en la boca brincaron ayer Con un cuchillo en los dientes por el revés De mis caderas, tornillas, surciendo bancos Un gran remiendo en flotas de inojo y de sisada Y... Ya estoy en banda, canta de negro Oh, me anda un Jesús chapaleando de cuerpo en la voz Y un de cancheguitos sonó Con un compás de punto cruz Y un de dulce barro torreca De cruz del sur, que hoy me apuesto a temblar Y un angelito de ferracota Muerto del grito en la rota, viudé un pretín Y bajando un sal, manzanata con un jambín No es un solcito de leche sobre su piel Que los espantos de luz te encuentran de la piel Dale María, si nueve santos Son todo el pardo misterio que había que ver Que loco intento de figas, ¿qué vas a hacer? Que de una rama celeste te va a crujir Dale que es tan de ti Dale que duele bien ahí A-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra A-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Música Tengo atorada tanta ternura Que de una sola ternura a Dios puedo parir Y si es que nadie ya sabe de mi nacer En el rebozo robado de algún chapín Entre mis brazos daré de mamar a un botín Música 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 Música